Buenas, bienvenidos a otra clase de acuarela avanzado Seguimos con las fotos reales Algunas saldrán mejor, otras saldrán peor Pero bueno, hay que seguir practicando La seleccionada esta semana es esta Es una foto de Villanueva Para la zona de grau La he sacado yo Es bastante bonita, yo ya la he hecho Pero bueno, me apetece volver a hacerla con vosotros Y bueno, vamos a ello A ver que tal nos sale Porque tenemos varios elementos Un poco parte de dibujo, perspectiva Tampoco tiene mucha luz Así que bueno, vamos a ver que le podemos hacer Nada, hoja completa A cuatro, con un poquito de Sí, un poquitín de margen Bueno, nada, esta vez le he usado Un cartón tamaño folio, por lo cual Pero bueno, la idea es que está pegado En un soporte, ¿vale? No sobresale mucho Pero bueno, nada Un poquitín de margen a ojo No he medido ni nada Como tampoco tenía mucho margen Pues bueno, que quedara bien Sobre todo, que quede bien agarradito Al cartón ¿Vale? Aquí tenemos el dibujo No os preocupéis, le he hecho una foto Os pasaré la foto para que veáis el dibujo Pero bueno, en principio nos centramos En la silueta de lo que sería Del edificio, la carretera Aquí un poco el muro Y nada, poquito más Bueno, me he dado cuenta que no le hice Pero bueno, podemos hacerle Aquí la helerita de la montaña Me ha quedado el edificio un poco grande ¿Vale? Entonces En vez de poner la montaña por aquí Para que tampoco quede muy Que tenga un poco más de aire y de cielo Voy a hacer un poquito de trampa Digamos, ¿eh? Y le voy a bajar la montañita Un poquitín más ¿Eh? Algo así ¿Vale? Porque bueno, vamos a tener Que vamos a tener mucha vegetación Mucho verde Me ha quedado el dibujo un poquitín grande Entonces Bueno, para que no quede muy oscuro ¿Vale? Le vamos a hacer un poquitín de trampa Nada, el dibujito Ya sabéis, luego con esta gomita Si queda muy marcado Pues nada, simplemente Con hacer unos toquecitos Y al dibujo se disimula bastante Bueno, podemos tener aquí la cinta Para tener un poquito de inclinación De ayuda Si no, ya Bueno, es un formato pequeño Si no, muchas veces Nos podemos ayudar con la propia mano ¿Vale? Bueno, vamos a ello Nada, como siempre Ya sabéis Empezamos por los cielos Está un poco gris Pero vamos a darle un poquito de color Voy a hacer Usar El azul Cobalto Que vamos a usar A ver Podemos hacerlo directamente ¿Vale? Porque Cuando mojamos previamente con agua Eso es cuando hacemos las nubes Pero bueno En este caso voy a darle un color Liso No voy a poner mucho Vamos Quiero decir No quiero que el protagonista Sea el cielo Por lo cual No le voy a poner Nubes Le voy a dar un toquecito De azul Bueno, no he puesto máscara No tenemos tampoco una zona Muy marcada O sea Blancos muy marcados Puntos de luz Por lo cual Y aquí por ejemplo El cielo es muy clarito Por lo cual Si se me mete O sea Se manchan los edificios Tampoco pasaría mucho Porque Es mucho más oscuro Y en la montaña Lo mismo ¿Vale? Entonces nada Lo puedo pintar así directamente Ya veis que Con bastante agua Claramente Para tener un poco de inclinación El exceso de agua Va bajando Como veis Y voy Estirándolo Hacia abajo Y por lo que sea Se me acumula mucha agua Con el pincel Seco Retiramos un poco Y nada Poco más No lo voy a tocar mucho No tiene mucha agua Por lo cual Al hacerlo directamente Seca bastante rápido Por lo cual Ya empieza a tirar ¿Vale? Bueno Como os estaba diciendo Como está Lo he usado prácticamente Seco Yo creo que Yo creo que más o menos Podemos seguir Bueno Bajando por la línea Del horizonte Vamos a hacer Las montañas ¿Vale? Vamos a ver Que tono Escogemos Porque Eso No tiene mucha luz La composición Entonces bueno Vamos a hacer un Verde oscurito A ver si Bueno Verde oliva Nada Le quería poner un poquito De azul Voy a echarle un poquito De marrón Para oscurecerlo Un poco Nada Más bien Vamos a irnos Hacia el azul Bueno Vamos a ver Que tal queda Vamos a intentar Combinar Varios colores Vale Aquí Tengo Aquí tenemos Un muro Con Vegetación Entonces Claro Habría que tener Cuidado Lo vamos a hacer Un poco más clarito Por lo cual Voy a dejar Como el hueco Que quedaría A ver Como el edificio Es bastante grande Lo que es el dibujo Bueno Es fácil Digamos Poder librarlo Por lo cual Nada Con cuidado Libramos La línea del dibujo Y metemos la vegetación Hacia aquí Si no tuvierais Mucho pulso Tenéis miedo A estropear El dibujo Pues nada Podríamos poner Una tirita De Máscara Vale Sería otra opción Para proteger El dibujo Y nada Seguimos por aquí Lo mismo Aquí también Delimito El dibujo Y luego Pues rellenamos La línea del dibujo Y luego El dibujo El dibujo aquí lo mismo vamos a lo que voy a hacer como tenemos una vegetación vale, ahí tendríamos el borde bueno, así que sí la parte de arriba vamos a esperar a que descanse, que seque bien por lo cual vamos a la parte inferior vamos a hacer, por ejemplo, pues bueno con un poco, aprovechando estos colores a este verde, echarle así un poco de amarillo por ejemplo y tenemos esta zonita aquí llana aprovechando, por ejemplo los verdes a este verde que nos sobra vamos a echarle aquí un poquitín más de marrón que tenemos la zona ahí un poco más tostadina, por ejemplo bueno, vamos manchando si queda clarito ya sabéis que mejor tiempo a oscurecer siempre tenemos vamos a hacer la carretera vamos a hacer un gris podemos hacerlo con con el el azul ultramar y un poquito del sombra o podéis usar el propio el propio el propio gris ¿eh? vamos a echar bueno, se me va a juntar con el verde pero bueno vamos a echarle ahí Gracias. Bueno, por ejemplo, ¿qué más podemos hacer ahora mientras seca? Ahora, voy a hacer este murito, más o menos, nos vamos a una gama, bueno, las piezas son un poquito complicadas, vamos a ver qué colores, vamos a mezclar un poquito de ocre, por ejemplo, del ocre con este resto de azul, entre el azul ultramar y el amarillo ocre. Vamos a ir de lo clarito al oscuro, entonces también con mucha agua, vamos a ir haciendo unas manchitas, también podemos dejar, acordaros, alguna zona blanca. Por ejemplo, mirad un poco el efecto mojado sobre esas manchitas. Vale, le he ido añadiendo más azul. Es igual que el camino, azul ultramar y sobra tostada, vamos a una gama de grises, vamos a hacer más cantidad, más denso. Por ejemplo. Y a este gris que me ha sobrado, bueno, voy a hacer un poco más, el azul, ese azul con marrón, que era un tono grisáceo, le quería añadir un poquito de verde. Tiene verde, para así quemar, digamos para que se fundieran un poquitín lo que es los colores del muro con el suelo. Bueno, vamos a esperar a que seque, o bueno, voy a intentar hacer otro gris. No voy a meter más oscuro, eh, que ya me estoy pasando. Vale, lo que quiero es marcar un poquito en la línea del borde, justo donde, esa línea donde se une el muro con el suelo, eh. Vale, que hay que tener cuidado, que hay que conseguir ese poquitín, ese corte, vale, para que no parezca el mismo plano. Bueno, pues ya que estoy más o menos con estos colores, bueno, me ha sobrado por aquí, voy a hacer estas piedritas que tenemos aquí en el suelo, aprovechamos. Gracias. 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 Bueno, y no mucho más, eh, por lo menos, para mi gusto, lo justo. Eh, nada, nos vamos, yo creo que esto ya ha secado, sí, la parte de arriba, si no esperamos un poco, eh, para empezar a ponernos con la fachada. Eh, bueno, voy a limpiar, voy a limpiar esto un poquito, la paleta. Que bueno, quiero que vamos a cambiar a lo que es el edificio, tenemos aquí un color verde demasiado oscuro. Para que no se me contamine el resto de colores, pues bueno, vamos a limpiar la paleta y empezamos de cero. Eh, una mala también, cambiamos el agua, cambiamos el papel, todo. Bueno, nos vamos con la fachada, ¿vale? Eh, nos vamos a coger ocre, con un poquito de azul ultramar. A ver, que no esté muy manchado. Cuidado también ahora, que como yo, por ejemplo, lo he estado cogiendo para el verde, para el oscuro, pues bueno, puede ser que el azul... Vale, nos vamos a ir más o menos a un colorcito, así, un poco más ocre. Vale, vamos a ir más o menos a un colorcito. Luego, le voy a tenerlo pegado y así a una superficie móvil, pues nada, lo podemos mover para... Este lado, que parece que es un poco más clarito, pues nada, le podemos añadir una pizquinina más de ocre, para que sea un poco más amarillita, eh, y de ahí la sensación un poquito más de luz. Se nos va a juntar con este, con el oscuro, pero bueno, la diferencia es muy poquita, si no a una mala, al otro le damos luego otra capa. Y nada, con este color vamos a ir pintando el resto del edificio. Hago un poco de degradado. Bueno, aquí el tejo va a ser más oscuro, por lo cual, si me mancho aquí la parte de abajo, no pasa nada. Aquí vamos a poner vegetación, que no me preocupa porque me lo va a tapar perfectamente el color, pero bueno, puedo intentar hacer un poquito de degradado, ¿vale? Que no me quede tampoco un marrón muy marcado, o sobre todo, cuidado con los frenazos, eh, que haya un parón muy marcado, eh, cuando va a haber luego algún otro objeto. Porque luego, aunque lo vayas a tapar, a veces, si hacemos parones, el color frena, eh, como por ejemplo aquí o aquí, nada, hay nada porque va en un tejado. Pero si estamos en una superficie lisa, eh, cuidado, ¿vale? Vamos a dejar así algún degradado, eh, mira, por ejemplo aquí me ha secado, eh, me quedó un parón y, bueno, nada, ahí habrá que poner un poco de vegetación. Voy a coger un poco de sombra y poner aquí un toquecito marrón a esa fachada. Nos vamos a los tejados, vamos a hacer, por ejemplo, a ver qué color, con el sombra, son un poquito marrones, eh, no son así muy rojizos. Voy a meterle un poquito de marrón, voy a meterle un poquito de azul, para romper ese marrón. Voy a probar con este, eh, lleva sombra tostada, azul, y luego le dio un toquecito de ocre. Aunque bueno, vamos a probar a meterle un poco de alizarina. Vamos a probar a meterle un poco de alizarina. Sí, vamos a meterle, sí, un poquito quecito de alizarina, para ese toque más rojizo. Vamos a probar. Si no, ya sabéis, podemos dar una capita de ese color, así con más agua. Si fijáis, lo voy rellenando así con las raícas hacia abajo. Si queda algún blanquito, lo dejamos, nos va a ayudar a dar un toquecito de luz. Vale. 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 Yo lo estoy haciendo con el 8, pero bueno, podéis coger y bajar al pincel número 2, o eh, uno más finito. Y ya sabéis, vamos a meterle un poquito. Marco la silueta y luego nada, relleno. Voy a ir haciendo rayitas. Bueno, aquí luego pondremos algún detallino, algo que tampoco se ve muy bien lo que hay, sino con vegetación. Vale, ¿qué más? Bueno, podemos usar este marrón rojizo que hemos estado usando para los tejados, para poner algo en las ventanas, eh. Ya que tenemos algún balcón de madera, para no meter muchos tonos diferentes. Voy a usar este mismo marrón. Por ejemplo. Bueno, continuamos. Bueno, si no, de vez en cuando podemos esperar a que seque un poquito todo en la acuarela, sin entrar a dudas. Si vemos que podemos fastidiarla, apoyar también a veces la mano, hay que tener cuidado. Pues nada, de vez en cuando paramos y esperamos a que seque. Bueno, voy a empezar a meter algún detallito a lo que es el edificio, a alguna sombrita. Vamos a intentar hacer este color un poquitín más oscuro, con un poquitín más de azul. Acordaros, para el tema de mezclas, el azul ultramar. Por ejemplo, pues nada, aquí en la parte del... ¡Papá! 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 Luego tenemos el orrio, que creo que lo voy a hacer con el sombra tostada. Voy a aprovechar y poner aquí algún detallito. Luego tenemos aquí, que bueno, no sé hasta qué punto, aquí se ve un poquito de un tejadillo, como si hubiera ahí en otra casita o algo. Bueno, podemos poner alguna manchita así. ¡Papá! 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 Gracias. Bueno, me ha quedado demasiado oscuro este azul. Voy a retirar un poco. Para que no salte mucho en las ventanas, voy a poner pues alguna manchita del color de la fachada. Y voy a darle otra capita también a los tejados. Lo habíamos hecho con el sombra, creo que os voy a recordar, el azul y luego le he echado un poquito de alizarina para ese toque rojizo. Entonces con el pincel finito. Bueno, voy a hacerlo con el 8. Bueno, como os arregléis, ¿eh? Y lo mismo. No hace falta que sea un color muy oscuro. Simplemente como la capa de abajo está seca, la siguiente que le pongamos ya va a resaltar. Por lo cual tampoco hace falta que sea un tono muchísimo, muy oscuro, muchísimo más oscuro. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Había puesto la sombra como del aleroncito, de los tejados. Pero claro, al poner una tercera capa así más oscurita, como que ya no se notaba tanto la sombra, entonces lo he retocado, ¿vale? Lo he retocado porque el tono oscuro que había puesto como que ha quedado mucho más clarito. Pero bueno, eso valorar, ¿vale? Si os ha quedado bien, no ponemos nada. Bueno, vamos con la vegetación, creo que es la parte más complicada. Vamos a hacer, podemos hacer el verde con amarillo azul o a partir del oliva, ¿eh? El oliva, añadirle un poco de amarillo, por ejemplo. Ahora vamos a meter un poco de amarillo, que está la foto un poco apagada. Entonces, estos blanquitos los voy a tapar con este amarillito. Voy a darle otra capita, porque tiende a darle un poquito más de luz. Y nada, vamos a ir manchando la parte de la vegetación. Voy a ir primero con un amarillito. Aquí hay una palmerita. A ver si conseguimos, más o menos la conseguimos. Vale. Bueno, tengo aquí mi amiguito, el pincelito de la caligrafía. Voy a intentar... Bueno, aquí voy a usar un poquitín, pero bueno. Como tengo muy poco margen, para la parte de arriba, lo de arriba lo voy a hacer con el pincel normal. A ver, pero bueno, por ejemplo, por aquí. Nada, esto no, sino con el pincelito normal, ¿vale? Vale. Vale. Roto ahí un poquitín la textura Y nada, ahora voy a coger el pincel normalito El 8, ¿vale? Y vamos a continuar con este Nada, aparto del verde oliva Le puedo añadir amarillo para las otras creyentes Y ahora voy a ir añadiendo un poquitín de azul Para que sea un poco más oscuro Claro, es que vemos que la texturita Pues no tiene nada que ver un pincel con otro, ¿eh? Lo bueno es que también se puede combinar Por ejemplo, os lo voy a dejar así Me voy a ir a la parte de esta inferior Y ahora voy a ir a la parte de esta inferior Bueno, esto que ya no tengo casi agua, ¿vale? Lo voy a dejar planito Y ahora voy a ir a la parte de esta inferior Gracias por ver el video 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 Si aquí voy a poner un poquito más Y bueno, creo que no lo voy a tocar más Por lo que es la vegetación Creo que está bonito, se diferencian diferentes tonos Voy a hacer un poquito más oscuro No se me pide... ¿Vale? No, parece que ahora como que resalte más la luz en la torre, el camino... No sé, bueno, ya está... Bueno, ya está... Bueno, ya está mojado porque me ha pasado por encima Pero nada, voy a ponerle... Bueno, voy a hacer un poquito más... Bueno, voy a hacer un poquito más... Bueno, ya está mojado... 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 Lo bueno, ya está mojado... Y bueno, ya está mojado... Bueno, ya está mojado... Y ya está mojado Divino... que el marquito blanco siempre da mucha vida y bueno, el resto de detalles al final no le he puesto, o sea, ciertas zonas por ejemplo esta, bueno al final no le he retocado mucho, si a lo mejor bueno, se le podría poner el árbolito un poco más oscuro algún detalle, pero bueno el oro lo mismo, planito, pero al ponerlo en la palmera que casi no se nota ahí, esa distancia pero bueno, en persona se nota y nada, aquí estaría la lámina espero que os haya gustado estoy contenta, estoy contenta, ya había hecho una pero bueno, había cositas que me gustaría retocar y esta está muy bonita, sobre todo la vegetación el fondo, y bueno espero que os haya gustado, ya sabéis podéis quitar, poner y hacer cambios que es lo que os guste y nada, nos vemos en la clase chao